Sigue, sigue tocando A ver si tampoco está Si, se ha ido pinchando ahí En ese gancho Podemos hacer hasta después del primer Escucha, después del primer estribillo va una vuelta sin nada Va una vuelta sin nada, una estrofa y el estribillo otra vez, dos veces Y el pincho ahí, pero se ha reventado ya Hasta que te mueras el pincho ahí Y el pincho ahí toca, que toca Ahí está el pincho Ahí, hasta que te mueras el pincho Oriéntalo Ah, vale Ahora, el izquierdo que la papa Ahora, eso peta muchísimo El izquierdo, el izquierdo Tócalo arriba, hombre, el micro, sí A ver, dime el micro, pensé que decía el plato Que le de qué, pincho Pincho, pincho Pincho toca el bajo Sí, pero lo puedo grabar Vivo Puedes subir un pelín la voz ¿Puedes subir un pelín la voz? Por aquí Ah, vale El viento y la cálima abrazan Y como dice la canción Aquí tenemos las cosas claras Ah, la textura rosa de los vientos Hijo de puta Acuenta el tronco Esa me está en la luz Puedes subir un pelín la voz Ja, ja, ja Puedes subir un pelín la voz A ver, un pelín la voz Pero de los que vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no A ver si os recogen de verdad Eso me tenéis pensado en el coche Venía en el coche y todo A ver si esto sobra Muere un joven mazarero No se lo sacas ruido ahí Venga ahí Y como dice la canción Aquí tenemos las cosas claras Llegó el estrés y se relajó Ah vale, ah vale No se lo sacas ruido ahí